Noticia, una información que estamos confirmando, esta es una noticia en desarrollo, Rafael Caro Quintero, uno de los hombres más buscados por Estados Unidos, fundador del cártel de Guadalajara, fue detenido, así lo han confirmado las autoridades mexicanas. Conectamos ya mismo con mi compañero Rey Rodríguez, él tiene todos los detalles. Rey, muy buenas tardes, además agregar que era buscado por la DEA una recompensa en la página de internet de la DEA de 20 millones de dólares. Así es, Gaby, déjame decirte que una fuente de la Marina le dijo a CNN este viernes que el narcotraficante Rafael Caro Quintero había sido detenido. Gaby, la fuente de la Marina no especificó dónde fue detenido Caro Quintero ni en qué circunstancias había sido detenido este narcotraficante. Se trata, Gaby, de El Capo de Capos, así fue apodado Rafael Caro Quintero cuando funda, como bien tú dices, en la década de los 80, este cártel, el cártel de Guadalajara, junto a Miguel Ángel Félix Gallardo. Llegó a ser, Gaby, llegó a ser el cártel más poderoso de México y uno de los primeros cárteles incluso en hacer contactos, vínculos con los cárteles colombianos. Fue detenido, fue detenido, Gaby, en 1985, acusado de el secuestro, tortura y asesinato del agente federal de la DEA, Enrique Quique Camarena. Recordarás, Gaby, que fue un asesinato, un hecho violento que estremeció a México y, por supuesto, tuvo gran impacto en las relaciones con Estados Unidos. Estuvo 28 años en la cárcel y ya en el 2013 fue liberado luego de que un tribunal colegialo encontrara irregularidades en su proceso penal. Sin embargo, Gaby, poco después, las autoridades mexicanas volvieron a girar una orden de aprehensión en contra de Caro Quintero, justamente también por el asesinato del agente de la DEA, de la DEA Enrique Camarena. Era hasta ahora considerado prófugo de la justicia mexicana y, como tú bien decías, uno de los hombres más buscados en Estados Unidos. Y la DEA ofrecía una recompensa de 20 millones de dólares. Estaríamos, me imagino, en los próximos momentos, Gaby, pues ampliando un poco más esta información, sobre todo saber dónde fue capturado el narcotraficante Rafael Caro Quintero y en qué circunstancias también habría sido capturado. Hasta ahora eso no se sabe, Gaby. Ahora, interesante, dentro de los detalles que sí conocemos de hace tiempo por tratarse de quién es Rafael Caro Quintero, pues un hombre originario de Badiraguato, desde donde también o en donde también nació otro capo que tú muy bien conoces, es el Chapo Guzmán Rey. Exactamente. Hay toda una leyenda de estos capos que finalmente, Gaby, decidieron después romper cuando la captura justamente del fundador del cártel de Guadalajara, de Miguel Ángel Félix Gallardo, cuando es detenido. Pues todos estos capos, incluido el Chapo Guzmán, deciden hacer sus propias organizaciones. Estamos hablando también de el Señor de los Cielos, también el que funda el cártel del Golfo y otros más, Gaby. Así que, bueno, realmente tiene pues gran resonancia esta captura, sobre todo por el personaje que se trata. Como te decía, al principio llegó incluso a ser, pues a hablarse de él como el capo de capos. Así apoderaban a Rafael Caro Quintero. Pero la última vez que se tuvo conocimiento, Gaby, si te recordarás, fue de una entrevista que le hizo la periodista e investigadora Anabel Hernández, una larga entrevista que tuvo con él. Ahí pues Rafael Caro Quintero contaba pues su historia y un poco pues de los últimos años que estuvo en la cárcel y que, bueno, dijo en ese momento que ya él no se iba a dedicar a más nada, que quería llevarse pues lo que le quedaba de vida de manera tranquila. Sin embargo, hemos estado viendo en las últimas meses y semanas algunos reportes de prensas locales y sobre todo de aquellas que están especializadas en temas de seguridad de que todavía Caro Quintero seguía operando, Gaby. Bueno, pues en resumen, además, Rafael Caro Quintero, uno de los hombres más buscados por Estados Unidos, en la página de la DEA, la agencia antidrogas, pues ofrecen 20 millones de dólares para cerrar rey, pues buscado por las siguientes supuestas violaciones federales, así dice la página, secuestro y asesinato de un agente federal, delitos violentos en ayuda del crimen organizado, complicidad de encubrimiento, también por posesión con la intención de distribuir marihuana, cocaína, asesinato, operación continua de una empresa criminal. Gracias, Rey, seguimos pendientes y sobre todo la reacción, comentarios que lleguen desde Estados Unidos, donde también se le requiere.